Mi gente bella, decirles que el día de ahora estamos aquí donde mi mamis, pero no la encontramos mi gente No, ah, bien, ahí está el nene, tiene ese rajado, eh El portero ¿Tontón? Este, al cajero va a pasar ¿Ah? ¿Al cajero? Sí, al cajero, ahí sacaron los 300 dólares Yo voy a ir en el banco agrícola trabajando ¿Quién es el cajón? Es interesante de trabajar porque solo así Y va a estar abriendo Jeremia es el por si soca ¿Cómo es por si soca? Policía por si soca No dejes que te digan viejita, mam Pero hoy no es de usted ¿Prendí la luz cuando? ¿Cómo se prende? ¿Tengo que salirme del video? Sí, creo que sí, ¿por qué no le pare? Bueno, así que aquí está mi mami Decirle que hoy es un día muy especial Muy especial Especial para todo Especialmente para Bertita Y hoy está un cipote de manteles largos La esposa ahí Está de manteles largos Michelle le dijera a mi papi Porque a las 4 nació A las 4, bien, a las 4 y 20 A las 4 y 20 Ya nació Junio Lástima que no está el cipote Ya nació su esposa Ya nació su esposo El esposo, el esposo de la Gaby Ya nació el esposo Ya pusieron un buchito Solo nació y Solo nacieron y pusieron el buchito Era tan gordo que ya me imagina Era anguillita Junio era pellito Pura anguillita Van y a ver Y todavía no es pellito Porque yo lo veo bonito Pero son perros que Junio era Demasiado de finito Era endrocadito Cuando bajaba con Paz Y quedaba Pura langleta El nene va a sorprender a la suegra Con unas tortillas que le va a echar Saluditos ahí para todos los que nos miran Y les mando saludos ahí la amiga Anabel Álvarez Me dijo que le diera saludos ahí a todos Saluditos ahí para ella también Anabel, Anabel o Anabel Anabel creo que Me gusta ese nombre Anabel Para la próxima niña Porque el instra Seguro que niña Me recuerda algo Algo que O sea Anabel ¿Quién se llama así algo? ¿Alguna familia? No, no, no De la novela No Pero igual una No, no Voy a pensar mal amiga Pero la película es de niña Ah Vaya, pues echa esa tortilla Saluditos ahí para el primo el Pepe También para el amigo Flores Saluditos para don Jorjito Norma y Cobar también El nene, el príncipe El sapo azul El sapo azul Un día me quiere ver sin barba No huequito El sapo azul Saluditos para don Jorjito Saluditos para mi hermanita Bessy Rodríguez José Riaza Dónde la vino echar Ahí la cantió Porque en lo helado lo echó Y la manera de echarla aquí Quebrado con maldín solo No, yo la voy a dar vuelta No hombre, la canción me hubiera dicho Que le enfocara Cuando la he hecho Si este es un milagro Que te esté echando una tortilla ¿Cómo me ves? Porque no lo grabas en la casa Eso sí Aquí es que está helado Vaya Quien me va a apoyar más que la suegra Pues sí Porque es la única que le da el favor De ahí nosotros decimos la verdad Hagamos un reto extrema Y hacer una tortilla alrededor del comal Todo lo que es el comal Oh my god Pero Pero por qué pues Mami Empezas a hacer lo más que podas de grande Y de ahí con la mano se va Pero se infla Se infla cuando uno las aplasta Sí Cuando siempre a veces Hacemos la última Yo la hago bien delgadita Para que dore Para que dore Si fue original Se la va aplastando Qué bien La más original Que se le pusiera algo encima Y después otra tapa Ah Que sería eso Si queríamos los quesos Así de memelado Mami Y después repartir Que quesos memelado ¿Qué quisieras vos mami Que el nene te cocinara? Una cosa algo Algo difícil Ajá Como un pollo guisado Póngame algo práctico Algo suave Una maruchá No, no Una maruchá Con las patas la cocino yo Ajá ¿Quién bien? Ajá Usted que es la princesa De aquí pues Con las patas Imaginen nosotros Hasta el agua Se los va a quemar Ay, Dios Bien talladita Ah No le gusta No le gusta No puede ser Pollo guisado Así No Pero es un hombre Que porque Él no le gusta Aprender Yo no sé Porque hay personas Que no le gusta Aprender Nunca Casi nunca Casi nunca He hecho Y sardinas Si yo le puedo hacer Entomatadas O le echo Un anillita Un tomate Un huevo frito Huevo duro Huevo duro Vale los Los carzoncitos Entomatadas También Entomatadas ¿Puedo hacer? Entomatadas ¿Y le voy a ver Las tanguitas? Entomatadas ¿Y qué malo fue? Mira, no me quiere Lava las tanguitas Este de mi yerno No, pues no Carlos Rivas Venga para acá Tal vez Él quiere Son las huevas Él quiere Son las tanguitas Son cuatro por cuatro Voy con la gana Entonces si me gana Si me lava las tanguitas Lo de blonda De mi mami El futuro yerno Venga a ver Cómo tiene las tanguitas Toda peliscada ¿Qué? ¿A dónde va? Toda peliscada La tienda Tira un supedito En el agua Hijo Ahí le tiene el hoyito Y ligoso Y ligoso Está ahí Toque 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 El hoyito Y pegamoso Que no haya bañado Díjela Bien Saludito para Miguelito Hoy Salud Miguelito Flores Mira nada más Un día Pechuga Me botó agua Esa es pechuga Así que saluditos Ahí como dijo mi mami Para Miguelito Flores Y la esposa De Fernanda Y también Para Miguelito Flores Sí saluditos Para Don Flores Don Flores Saludito Saludito la verdad Para todas las personas Que ven los videos Y que siempre nos están apoyando Para todas las lindas gente Que sean suscritos Que están comentando Muchísimas gracias Y por suerte Por ver los videos Siempre vean los de principio No da su teléfono En uno de estos videos Para que hubiera visto Tenga Voy a sacar yo unos comentarios Eso entonces Así estamos pasando De la casa De la cocina De la barcita Guau Tengo una amiga Que quiere que la salude La tienda Pero ya la saludó Pero quizás no vio el video Para los cumpleaños Para los cumpleaños Para los Este Video del cumpleaños De la fundi La saludó Pero de allí En estos otros Creo que ¿Y cómo es la amiga? Se llama Ana Duque Ana Duque Saludito Para la niñanita Duque Es parte de esta princesa hermosa Duque Duque Saludito Hasta un besito Se va a merecer Otro besito Dice niña Abel Así que saludos Muy especiales para ella Y gracias por su apoyo Y por estar viendo los videos Siempre pues Véanlo de principio Cuando tengan Ahí su lugarcito Saludito Para mi amiga Amiga Londra También Para el carnalito Para mi cuña Saludito Para Sara Y la familia de ella Para Mario Campos Que Diosito me lo bendiga Y que también bendiga A su familia Y a su mamá Y a su esposa Y yo creo que tienen Un anillo Una baby Que se llama Emily Vamos a saludar A la amiga Amparo Cruz Amparo Cruz Un saludo De aquí De la USA Hasta la USA Saludito Y yo poniéndome aquí Saludito Verjita Verjita También ahí para la Chomo Ana Lu Ana Duque Ana Duque Saludos De parte de Juventud de Acción Y de parte de todo aquí De la familia Peluche Susana Susana del Ángel Carrión Vamos a mandar a estudiar Saludito 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 ¿Cómo dijo? Susana del Ángel Carrión Es que está unido Susana del Ángel Carrión Susana Saludo Norma Montero También Norma Montero Montero A la amiga Marta Leiva Marta Leiva Saludito Y bendiciones Para esas bellezas Para todas esas mamis Para esas mamis bellas Que nos están viendo Todas esas mamitas queridas Exactamente Iba a buscarlo De otro comentario Pero hasta aquí No me llega el wifi No llega el wifi Saludos también Para mi amiga Irma Aquí le vamos a dar tortillitas Mira Irma Aquí va otro Para la amiga Irma Delfina Vázquez Saludito María de Vázquez Carmen Saludito 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 Nati Paz Saludito Delmi España Delmi España Saludos También Puser Gloria Santos Gloria Santos Saludos Bendiciones Carolina Saludito Carolina Saludos María Guerra María Guerra Saludos Elba Robles Saludito Elba Leslie Reyes También Leslie Reyes Leslie Miguel Campos Miguel Campos Miguelito Que había puesto Que había puesto ahí Ah no es la 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 Este Hermana Jesús Juan 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 Gaster Gasterlun Saludito Saludos Gasterlun Saludos Es que como Uno le pone Y a YouTube Le rectifica Y en vez Tira unido Con números Así es que cuando Ya comenta uno Isaab Crivas También Isaab Crivas Que bonito Ese es su nombre Isaab Quiero Ajo Saluditos Para los que están Comentando Nuestros videos Saluditos Saluditos Para la Anapana La Yuzi Saludos Para mi Bicarón También Saluditos Para Moya Para Moya Ya casi Bueno así que Les pedimos este video Gracias a todas Las lindas Personas Sigan viendo Ahí Nos vamos a ver Hasta un próximo Nos regresamos Gracias mi gente